A la una y media de la tarde de este jueves comenzó a registrarse una nueva manifestación en la Universidad Pedagógica. En principio los disturbios se registraron frente a la Universidad de la Carrera 11, pero luego la calle 72A fue el escenario de los enfrentamientos. Durante más de tres horas se registraron lanzamientos de rocas desde el interior del campus por parte de los encapuchados y gases en vía pública por parte de la UNDEMO, esto por los tres ingresos de la universidad. Tras los enfrentamientos las autoridades realizaron cierres viales en la Carrera Novena con calle 72, la Carrera Décima con calle 72, la Carrera Décima con calle 73 y la Carrera 11 con calle 74, por lo que la movilidad colapsó. Entre tanto, las Carreras 11 y Décima fueron las más afectadas con varios trancones. Está pesado, está pesado para llegar a la casa. Estoy esperando a mi esposa que llegue y nada que llegue. Tras de que esos trancones sacan Bogotá y protestas, rota, huecos de todo, imagínense. Sobre las cinco de la tarde aún se presentaban fuertes enfrentamientos y otras vías fueron cerradas para evitar afectaciones en los transeúntes de esta zona de la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.